¡Suscríbete al canal! 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 el que saca el moretón o el que quiebra un huesito, sino que hay otras manifestaciones también de este. Claro, cuando estamos hablando de maltrato no solamente estamos hablando de los golpes, muchas veces estamos hablando de maltrato específico como puede ser el maltrato psicológico, el que se va a través de los gritos, de los insultos, a través de la extorsión emocional, a través de las amenazas o incluso de la generación de eventos de pánico, como por ejemplo, ¿te comes esto o te dejamos solo? Eso genera terror a la persona. También hay otro tipo de maltrato que es el maltrato económico, y es usar o apoderarse de las propiedades o el dinero de la persona mayor. También hay otro tipo de maltrato que es el sexual, sea porque haya un agresor sexual o porque haya una explotación sexual de la persona mayor. También por negligencia, que suele pasar mucho y es muy delicado, invito a todos los televidentes a reconocerla, y es que después de un tiempo ya no me importa si el abuelo o la abuela tiene el pañal sucio hace 5 o 7 horas, entonces dejémoslo ahí, no me importa si hoy no le di la medicación, no me importa si se chorreó la comida encima y lo dejo hasta la noche, eso es negligencia, simplemente porque no quiero o ya no me interesa, son varios tipos de maltrato. Sobre todo porque ahorita decía, es una cosa muy importante Esteban, y es que no se nos puede olvidar que nosotros vamos a ser las personas mayores del mañana, así que rapidito, rapidito vamos a estar allá y que no quisiéramos que nos hicieran lo mismo Esteban. Vamos a hablar a esta hora a los televidentes, a las personas mayores, todavía no vamos a hablar de las familias, le vamos a hablar a esas personas mayores que a esta hora están sintiendo, después de todo eso que nos acabaste de contar, que están sufriendo alguna clase de esos maltratos, sobre todo porque siempre va a haber temor del denuncio. No me refiero a la última instancia de la línea 1, 2, 3 que ahorita vamos a bondar en ella, sino de manifestárselo a otro familiar, ¿cómo hacer conciencia en esa persona mayor para que a esta hora sin temor, sin sentirse acorralado ni solo, pues pueda manifestar que algo no está funcionando bien y que se siente víctima de maltrato? Claro, mira, uno de los factores que genera el maltrato precisamente es el miedo, a denunciar que me están maltratando o que soy víctima de maltrato. La invitación es a que si estoy reconociendo que mis derechos están siendo vulnerados por maltrato o porque se me niega algún elemento para mi buen vivir, se lo diga algún conocido, a un vecino, a un familiar. Y si se tienen las facultades en temas físicos y cognitivos, que es otro elemento que tenemos que hablar, pues iría yo a una estación de policía, a una comisaría de familia, o llamar, como decíamos ahorita, el 123, que ya trascendemos en ese, pero lo importante es poner en conocimiento a alguien para que me ayuden, no ponerme en la posición de víctima, que es muy clásico, en el cual simplemente me dejo maltratar y ahí queda. Si por el contrario tenemos a una persona mayor en casa dependiente, que no tiene esas condiciones ni cognitivas ni físicas para ir a poner el denuncio, ¿cómo yo como familiar debo de denunciar eso que posiblemente otra persona está haciendo con la persona mayor? Claro, como mencionaba en un principio, el hecho de no mencionarlo, sabiendo que lo que está pasando te hace cómplice, si te quedas callado, imagínate que es tu papá, tu mamá, o alguien muy querido que están maltratando, ¿tú permitirías que lo hicieran? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué pasa? Si no quiero confrontar a la persona que lo está agrediendo o está abusando de él, puedo ir a una comisaría de familia, a bienestar familiar, a una secretaría de protección social, incluso hasta una EPS o un hospital, lo importante es activar cualquiera de las líneas o cualquiera de los protocolos de atención al adulto mayor. Medellín cuenta, por ejemplo, con varios protocolos y varios de los municipios del área metropolitana para activar eso. Lo importante es que si usted es testigo o testigo, hagas algo para poder ayudar a esta persona. Esteban, tenemos que terminar esta entrevista con esa línea telefónica para que ustedes la guarden ahí muy cerquita en su libreta y cuando se sientan de verdad lastimados o maltratados por alguien, sin temor de nada, coja su teléfono y denuncie. Entonces, vamos a decirla, la línea 123, que es la línea de atención a personas mayores también. Exacto. ¿Líneas sociales? La línea 123, que atiende a los patrulleros de la policía, y el 123 social. Sí, también hay otras líneas que están habilitadas que se relacionan con protección social, inicialmente, a través de la Secretaría de Protección Social y llamar relacionado con entidades propiamente, por ejemplo, aquí en Medellín, a Mauta, que es la orientada a trabajo con adulto mayor. Y bueno, si de pronto no tienes la facilidad de llamar a esa línea o te queda difícil, busca a alguien de confianza que te pueda ayudar, pero por favor no se queden callados si presencia no son testigos de algún evento de abuso para un adulto mayor. Pues, Esteban, muchas gracias. Creo que nos quedó clarísimo, y sobre todo la invitación es a que no nos quedemos callados, a que ustedes sepan que no está solos. Y si usted es todo el agresor, mi querido y estimado, piénselo muchas veces, porque esto acarrea muchas situaciones legales para usted. Y no se le olvide que, de todas maneras, la vida no se queda con nada. Así que vamos a proteger a nuestras personas mayores. De verdad, hoy con mucha vehemencia lo decimos, de que no hay derecho a que le hagamos esto a estas personas que tanto han dado por nosotros. Esteban, muchas gracias. No, a ustedes por la invitación. Es con mucho cariño. Bueno, pues vamos a seguir reconociendo personajes que nos encontramos en este camino con Entendiendo a mi Abue. Y les vamos a presentar a Ramiro Arias. Él es un teso, es un artista plástico, justamente de aquí de San Cristóbal, y tiene una historia a través del arte para contarnos. Así que aquí están, Entendiendo a mi Abue. El artista plástico Ramiro Arias Arias nos invitó a conocer su casa museo en la vereda Travesía en el corregimiento San Cristóbal. Hicimos un recorrido para conocer algunas de sus obras en técnicas como pintura al óleo, escultura, forja y fundición. Su pensamiento artístico se fundamenta en los saberes ancestrales, pues son la base del conocimiento actual, hacen parte de nuestra cultura y de la historia. ¿Cómo nos curábamos antes? Con los remedios de la abuela. Póngale paico a ese muchacho que se golpeó y se hinchó. Eran los conocimientos de la abuela, ¿cierto? Ah, que ese niño tiene lombrices. Dele paico, le dan también, ¿cierto? Y cosas como esas sucedían. Pero, ¿qué pasó con estos conocimientos? ¿Por qué han sido reemplazados de tal manera? Aún en mi país podríamos decir que hemos relegado a esas bibliotecas, hemos relegado la sabiduría. Las hemos relegado. ¿Por qué motivo? ¿Por qué lo hemos hecho? No. Yo creo que hay que repensar las cosas un poquitico. Su finalidad como artista es construir tejido social, sensibilizar a los seres humanos, tratar los temas cotidianos que destruyen el planeta y empezar a reconstruir valores, unir familias que están divididas y crear un cambio que ayude al crecimiento sostenible de la sociedad. Cuando yo hago una obra, yo quiero que esa obra trascienda el mensaje. Por ejemplo, yo hago un tanque de guerra y el tanque de guerra representa que está pasando como que va pasando, ¿cierto? Pero va dejando tumbas. Entonces yo quiero que la gente entienda que las máquinas bélicas solo se hicieron para matar. Y no es que yo esté en contra de nadie aquí, ni de los militares. No, no. Es solo que a mí no me gusta la guerra. Ramiro es un convencido que este mundo de destrucción en el que vivimos solo lo salva el arte. No pudo la política, no pudo la religión, no pudo la ciencia. No. Pero si nos reunimos todos, tal vez en el arte encontremos la trascendencia que necesitamos para poder vivir mejor. Porque es que en el arte hay sensibilidad y la sensibilidad se necesita para vivir aquí. Así yo te puedo entender, así yo puedo entender a mis hermanos los humanos, así puedo entender cuando tiene sed, cuando tiene hambre, cuando tiene un dolor. Yo puedo entender muchas cosas, ¿cierto? Pero tengo que tener sensibilidad. El atractivo de este gran laboratorio artístico es la escultura Balance Total, una espada de 12 metros de altura que sostiene dos balanzas, más de 38 mil kilos de acero, hierro y concreto, donde Ramiro suele subirse a reflexionar sobre el desequilibrio en el que vivimos y en lo desbalanceados que estamos al llamar a nuestros mayores viejos. La palabra viejo es como algo que ya no sirve, que no se usa. No, nuestros adultos no son viejos, son solo adultos, son personas como yo. Y yo tengo 53 años, estoy como un niñito y cuando se tenga 70, como un niño, más niño todavía. Precisamente con ese pensamiento de ser el niño que quiere aprender a todo momento, Ramiro y su hermano Jaime han construido este lugar mágico y cultural en el que niños, jóvenes y adultos pueden aprender a pintar, modelar cerámica e interactuar con el arte. Estás viendo Entendiendo a mi abue. Como en una gran exposición en el mundo, no sé, tal vez de un Picasso, pues estoy aquí con unos verdaderos artistas que ya ellos van a enseñarnos su obra y mejor dicho, vea, estoy aquí con don Rodrigo, doña Livia y me recuerda su nombre, don Juan Manuel, que él también está allá atrás concentradísimo en su obra, que ya nos van a contar, pero yo sí quiero que ustedes por acá vengan y miren este cuadro de nuestro amigo, además como cualquier gran artista del mundo con su firma y su sello además de tirado, pues nos va a contar don Luis Rodrigo, cómo va con su obra, eso le está quedando muy bello, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Muy bien, muchas gracias. Don Luis, ¿cuánto lleva preparando este cuadro que además está muy bello, lo felicito? No, esto es una, cuando uno va a arreglar un cuadro viejo, ¿cómo se llama eso? ¿Como algo envejecido, será? No, antiguo, cuando está antiguo y uno lo va a arreglar porque está... ¿Ah, para restaurar? Eso, lo estoy restaurando, este cuadro lo pinté, yo hace por ahí 20, 25 años. No le creo, pero se ve muy bien. ¿Usted no me cree que ese cuadro tiene 40 años? ¿El día atrás? Y ya lo como estaba, bien mantenedito, bien bonito, bien fresquito. Venga, Luis, entonces, como ya nos dijo eso, que ese tiene 40 y este 23, ¿cómo nuestros televidentes a esta hora que tienen obras en su casa también que pintaron? Porque sabemos que ustedes son unos tesos con las manualidades y con todo eso que tiene que ver con el arte. Ese truquito, ese consejito que les podemos dar para que ellos también puedan restaurar muchas de esas obras que llevan mucho tiempo y necesitan de pronto una ayudita. Ponerle cuidado de a dónde sacó el cuadro y va pintando lo que se había dañado. Tanto que yo tengo la muestra de este cuadro, aquí está, y lo restauré hasta donde pude y ya no se le puede hacer más nada. ¿Cómo le va a hacer si eso le quedó hermoso? Lo felicito, está muy bonito. Doña Livia, venga pues que a usted la tengo por acá, ella también anda acá entretenida, no solo con el celular, sino con esto tan bello que ella está haciendo, porque además estos artistas se están preparando para una próxima exposición que tendrán en unos meses y bueno, doña Livia, usted nos va a contar en qué consiste justamente esa exposición. Vamos a exponer las obras de manualidades que todos aquí en este hogar tenemos el material para poder aprender y trabajar desde nuestras incapacidades, porque eso nos da movilidad, nos saca del estrés y por el derecho estamos aprendiendo arte y el arte es muy hermoso. Mire, no solamente porque el arte es muy hermoso, como dice doña Livia, algo muy importante y es que justamente con esta obra desde sus incapacidades, entonces ya cuando llega el uso de la basenilla de la muleta como lo están haciendo por allí o con el bastón, ellos también son conscientes de cómo van llegando etapas de la vida y de cómo hay que aprender a disfrutar y a vivir con cada una de ellas y esas incapacidades o esas dificultades cuando empieza a llegar la edad adulta y seguramente necesitamos otras ayudas, así que un abrazo para todos ustedes, muy orgullosa de eso tan lindo que hacen y mientras que estos artistas continúan con sus obras, pues nosotros nos vamos a saludar a más aguas que ustedes nos dan a conocer a través de las redes sociales y aquí tenemos un mensaje, además, porque es que miren esta coquetería de foto, muy pocos tienen el orgullo de tener una foto con su tatarabuela y sí, a mi hijo le tocó y ella feliz, nunca pensó que llegaría a conocer a su tatarabuelo dice Ana Cris a esta hora mostrándonos a su hijo y a su tatarabuela pues qué bonita foto y le mandamos un abrazo gigante a esa tatarabuela por ser tan linda y pues por esa fortuna de haber podido conocer a su, mejor dicho, como se dirá, tatarabuelo ahí está, tatarabuela y tatarabuelo a esta hora entendiendo a mi abuela bueno, miren, el tema de hoy muy importante, bueno, aparte de que hemos tenido grandes artistas como todos ellos un tema muy importante el que tratamos hoy el del maltrato a las personas mayores muy pendientes ustedes en casa si usted lo está viviendo o si algún familiar lo está padeciendo para que estemos muy atentos y por supuesto si ellos presentan moretones ojos de pronto con alguna señal algún rasguño algunas marcas que ustedes vean que algo no está funcionando bien pues es momento de preguntarle qué está pasando si hay fracturas si hay esguinces si de pronto ve sus anteojos o su dentadura postiza rota algo está pasando así que hay que estar muy pendientes de ellos muchos síntomas que pueden presentar nuestras personas mayores donde no lo manifiesten pero que seguramente están padeciendo alguna clase de maltrato no rotundo y todos muy pendientes para que lo podamos denunciar así que vamos a ser veedores de ellos bueno y después de todas estas recomendaciones o más bien de eso que tenemos que estar vean muy pendientes nos vamos a conocer a esos superabues que llegan a esta hora a la pantalla de telemedellín en Entendiendo a mi Abue Eugenia y José abuelos maternos de Jacob Cardón Arenas es nuestro primer nieto con dos años ¿tú nos quieres mucho? sin manito ¿tú quieres mucho a la abuela? sin manita ¿nos vamos de paseo mañana? sin paseo eso un abracito especial por eso te queremos tanto porque celebramos la vida y el aporte que ustedes hacen a nuestras almas y a nuestros corazones a todos los superabues del mundo los queremos muchísimo a estos acá también que están llenos de arte de historias gracias por habernos abierto ese espacio y por dejarnos compartir un poquito de eso que hacen nos vamos con música mi viejo San Juan para que a esta hora el corazón cante el corazón se alegre en la pantalla de Telemedellín vean abrazo apretado desde aquí donde los queremos tantísimo así que nos vamos con los viejo para que nos vamos con música don Luis un abrazo está muy linda su obra ¿qué digo yo? que un abrazo también un abrazo también claro que sí esto es entendiendo a mi abuela 3, 4 en mi viejo San Juan cuantos sueños forjé en mis noches de infancia mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma una tarde me fui a esa extraña nación fue lo que hizo el destino pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan adiós 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 por inca enkeri tierra de mi amor adiós 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 La cruza del mar, mi reina del fardón, me fue, me fue, pero un día volveré, volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, el destino burló, mi terrible nostalgia, y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueo, ya mi vida se va, ya la muerte me llama, y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma.